La ciudad de La Margarita. ¿Cómo se llama usted? La China, Lilia Murguetio. La China, Murguetio. Oye, ¿y cómo es la cosa? ¿Y la minga? ¿Por qué se trata esta minga de la gente de aquí del barrio que está termoseando el barrio? ¡Tilín! Mire, mire, Tilín, aquí la ciudad de La Margarita, es la ciudad de La Margarita, que nació... De aquí de Puerto Viejo. De aquí de Puerto Viejo, nació con una doble vía allá. Tenemos ahora cuatro o cinco personas que dicen que son dirigentes de esa calle. Dirigentes solamente de esa calle. Solo de capricho han hecho una sola vía. Pero es algo absurdo. Eso es un desahogo aquí de los carros que vienen de allá para acá. Cuando está ahí una cosa que se tape por allá, todos los carros desahogan por acá. Pero los vecinos que son de la empresa de vigilancia, son vigilantes de tránsito. Han recogido cuatro firmas, cuarenta y cinco firmas, en caso de que la ciudad se forma de cuarenta y cinco firmas. ¿Y han ido a donde los vigilantes? Han ido a Puerto Viejo, a donde los vigilantes, todo hecho. Han conversado, pero han dicho que han socializado. ¿Pero con quién? Yo vivo allá en esa esquina y a mí no me han llamado a la reunión. Aquí está el presidente, que es Jorge Valares. ¿Cuál es el presidente? ¿Dónde está el presidente? Allá está, allá está. Y a él tampoco le han dicho, le han dado opinión de nada de esto. Estamos inconformes con esa una sola vía. ¿Una sola vía? Tiene que ser dos días, dos días. En la esquina. Oye, pero la calle es pequeña, es angosta. Es un parébola. Igual los casos. Queremos hacer, es el Jaime Rondón ahí. Tiene que ser un muro, un muro. Un muro. Eso es todo. Un muro aquí y un muro allá. ¿Un muro para qué? Para que los carros suaves pasen. Ahorita aquí se chocan uno porque están acostumbradas la gente a la doble vía. Ya. Es como que tú de la noche a la mañana. Seas abuelo y que te invitan de mujer, pues. ¿Y eso le perjudica aquí al barrio? A todos nos perjudica, a todos. ¿Y todos tienen carro aquí? La mayoría, el 90%. ¿Qué es lo que pasa? Sácate la mascarilla, ñaña, para que la gente sepa quién eres tú. Pasa algo. Póngase al lado de él. Digo, pasa algo. Que son enamorados, pareas aquí. Póntate en serio, tilingüil. Bienvenido. ¿Cómo, cómo, cómo? Póntate en serio, tilingüil. ¿Usted qué? Somos vecinos, somos vecinos. ¿Qué es lo vecino? La esposa está allá. ¿Cómo? La esposa está allá. ¿Y su esposo? Está guardado acá, lo tengo guardado. Mi estimado tilingüil, bienvenido a la ciudad de Margarita, el soldado de los Andes. Aquí estamos, mire, en unidad, trabajando por beneficio del barrio y del sector. ¿Y qué es lo que está reclamando? Que sí que han hecho una vía. Sí, la calle Jaime Rol 2 la han hecho unidireccional. Lo que impide que los moradores, durante 50 años acostumbrados, usted sabe que el ser humano es un animal de costumbre. Entonces queremos que se revierta esta decisión, que va en desmedro de la libre circulación. Los vehículos que salen acá, camiones de los soldados de los Andes, que son comerciantes de Manzana, Guadalajara. Es un problema salir por esa calle de allá. Por allá. Ahí me robó, porque ahí hay nuestro angulamiento. Entonces queremos que se revierta. El día martes hay una reunión con los directivos del municipio, Portobial, para revertir esa decisión. ¿Y qué? ¿Cómo qué? ¿Cuatro pelagatos, como dicen por ahí? Sí, como lo dice usted. Pelagatos para perros. Lo mismo, lo que usted dice, eso es. Han invertido eso, hay una decisión de esta ciudadela que toda la vida ha sido doble vía y que de la noche a la mañana. Yo tengo tus veces de cambio. No, 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 es que eso no es un cambio. No, 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 eso está perjudicando. No, no, para que un ratito, venga acá, venga. Venga, quiero que usted sea del pueblo. ¿Cómo que usted sea del pueblo? Yo le grabo, yo le grabo, no, que usted pinte. ¿Cómo que usted sea? Venga, papi, yo le grabo. No, 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 pinte. ¿Y para quién me hizo? Es que, para que el pueblo... Yo te voy a dar y me paga. Déjale, pagá, pues, venga, venga, venga. Pójala ahí, pójala ahí. Pójala por un minuto, pójala por un minuto, ¿cómo cobra? A ver, hágale, hágale. ¿O quiere la brocha? ¿O usted quiere la brocha? ¿Pesa una brocha? ¿Usted me quiere hacer una brocha? ¿Usted me quiere hacer trabajar? ¿Usted quiere la brocha? ¿Usted me quiere hacer... ¿Usted la brocha o quiere? ¿Usted para qué? ¿Con qué propósito? ¿Para qué? Para que la gente se dé cuenta que usted trabaja. ¿Usted está la brocha? ¿A ver, dónde está la brocha? ¿Usted se da cuenta del barrio? ¿Qué quiere usted, la brocha? El barrio está unido. ¿Ya, pero con qué propósito usted me quiere hacer? Que se integre con el pueblo aquí, con las masas populares. ¿Cuánto cobra por masa o por volumen? ¿Qué es coja la brocha? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? ¿Qué es lo que yo no tomo? Tómate agua. ¿Cómo el helado? ¿Ya, ya, coja la brocha? ¿Ya, ya, pero para qué? ¿Con qué? Yo no estoy fingiendo, ya. ¿Qué es lo que yo no estoy fingiendo? ¿Tiene que venir el día martes a la reunión? ¿Yo no estoy? ¿Ya, ahí sí puedo venir? ¿O usted me quiere decir que yo finga, no? ¿No, no, no, no. Yo fui hijo. Que usted no me hagan querer fingiendo, yo no fui. Agra, un ratito. El otro graba. El consonante, el consonante. Venga, vale. Conplace al pueblo. Guay, ah, qué pi... Que complaca, qué complaca. Que la complaca a su marido. Que pinte, dilí. Que pinte, dilí. Que coja la brocha, que coja la brocha, que coja la brocha. Ahí está, ahí está la brocha. Ahí está. solamente ahora ahora Solamente por capricho estos cuatro pelagatos me hacen coger la brocha y con qué propósito? Ya no sopla, ya no sopla, ya no sopla, ya no sopla. Soplar o no soplar no me hace más hombre ni menos hombre. Un aplauso para ti. Usted sí sopla o no sopla. ¿Cómo que nos ponga? Ponga la vela. ¿Usted sopla? Demasiado. Ventarrón, me dice Ventarrón. Toda la vida uno no va a soplar, ñaña. Le da, si no viene encima. ¿Cómo? Le da, si no viene encima. No, no, no es súper hombre ni súper macho. La vejé no va. Bueno bien. ¿Me evita alguien? ¿Me evita que te llamo? Hola Timi. Hola Timi. Tengo risa. Tengo risa. Tengo risa. Tengo risa. Tengo risa. Tengo risa. ¿Cómo? 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 ¿Cómo dice? A la media de ley. Eso sí habla, ¿no? Debe ser los deberes. A la media de ley. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice. Esa es lo que dice. Esa es lo que dice. Una poquita de minuto. Hay una foto con el descamisado de tu papá. Que no ha de ser ni tu papá, ni ha de ser de otro. Esa es la de música. No es la de música. No, no lo dice. No habla. No habla, habla. A la cámara. Si. Eso es lo que faltaba. Ya vamos, a la… Lo que faltaba. Qué es que qué? Bahá, bahá, bahá. Bahá, 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 bahá. Bahá, bahá, bahá. Bahá, 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 bahá. Bahá, bahá. Bahá, bahá. Bahá, bahá, bahá. a todos los hermanos son de ya no ya no te entregaste un aplauso la hora la hora la hora te entregaste ya tienes 8 años bueno muchas gracias esperamos te esperamos en la reunión el día para que logra